Llegó el gran día, antes los veíamos colgados de las grúas que los bajaban de los barcos, pero hoy los vemos en su verdadero lugar de destino, que es sobre los rieles, sobre los nuevos rieles además, porque toda la línea de rieles ha sido cambiada íntegramente, sin interrumpir el servicio porque el trabajo se hacía en forma nocturna y hoy como decía, los trenes totalmente modernos están aquí con nosotros, acá estamos con estos trenes, que son casi aviones. Mirá, la verdad que uno muchas veces tiene ese acto fallido, pero parecen aviones realmente porque desde los sistemas de seguridad, del sistema de frenos de autofrenado, que está directamente vinculado con todo el sistema de señalización, que es frenado automático, que es de origen sueco, porque esto es hecho en China, pero también con mucha tecnología de otros países. Hasta ayer podían viajar 241.000 pasajeros y a partir de hoy viajan casi 400.000 pasajeros, 399.000 pasajeros a partir del día de la fecha. La inversión no es poca cosa también, más de 1.000, esta línea entera, las 25 formaciones, más de 1.200 millones de dólares, 1.280 millones de dólares financiados enteramente por nosotros. En total toda la información ferroviaria de aquí al 16 va a ser de casi 4.800 millones de dólares, acuérdense que ya estuvimos en el San Martín inaugurando todas las nuevas formaciones, el 15 de septiembre vamos a volver a visitar seguramente Villaluro o alguna otra estación para inaugurar la totalidad de la línea Sarmiento y ya estamos también trabajando con la Roca y con el resto está llegando el Mitre, acá me apunta el Ministro. Así que bueno, y estamos trabajando obviamente en las líneas de ferrocarriles de lo que es de aquí a Rosario, de aquí a Mar del Plata, más lo que firmamos el otro día, Belgrano Cargas, que también es un tren que atraviesa a todo el norte argentino, Neonea Argentino, un tren de cargas que le va a dar una competitividad a la economía argentina. Esta inversión es de todos los argentinos y además es para los argentinos que mayor grado de vulnerabilidad por allí tienen y que viajan todos los días en tren a su trabajo, a estudiar y bueno, hay que cuidarlos a todos y cuidarnos entre todos.